Hoy en esta exigüentión, en Cientuota Berna, en general y a Esther Ruiz en la semana. Fueron y en Twitter en la serie Ogera. Dau, Bagoa, Dutl, Euskal, Preso Político y los regenes daudén Justía. Y la cosa va, para los palitos. A ver, soy mi baile, da baile. Hola, baile, el rico ya. Euskal Luna, el da feminista. Otro pasa. ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!